Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Yo hoy estoy súper feliz porque he venido al que es mi salón de belleza favorito. La verdad que sabéis que últimamente mis rizos están poco o nada decididos. Y el matiz me han dicho, vente aquí con nosotros que eso lo arreglamos. ¿Queréis ver todo lo que me van a hacer? Pues venid conmigo y acompañadme. Bien, cuéntanos, ¿qué es lo que me vais a hacer hoy? Pues mira, este tratamiento es un tratamiento de taninoterapia. Sí, vamos a darle muchísima hidratación al cabello, vamos a darle muchísima luminosidad y sobre todo tienes un riz espectacular y súper bonito, pero yo creo que podríamos todavía definirlo un poquito más y potenciarlo un poquito más. Ya que tienes un cabello precioso para llevarlo rizado. Sí, pero aún me falta un poquito de un toque especial, necesito que quedáis vosotros, ¿verdad? Un toque de rizos, sí. Venga, pues vamos a verlo. Bueno, Miriam, ¿y ahora qué? Ahora esperamos 10 minutos hasta que la mascarilla actúe. Vamos a la segunda parte. ¿Y ahora qué? Pues vamos a aplicar en un bol mascarilla J de tanino, junto con queratina y junto con tanino, 100%. Y vamos a hacer la mezclita que te vamos a poner en el cabello. No, vamos allá, a ver qué pasa. A ver si le hemos aclarado el cabello, le vamos a volver a poner la mascarilla F de tanino. Voy a regular el pH del cabello, que es lo que fija el tratamiento que le hemos realizado. Y después ya pasamos al secado y listo, ya lo tenemos. Ángela, ahora ya vamos a proceder a secarte el cabello. Ya verás el brillo y la suavidad de tu rizo. Y este es el resultado final. Un pelo mucho más suave, los rizos súper definidos. Y yo me voy de matis como una leona por ahí, a lucirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!